¿Querés transformar tu financiera en una Fintech y necesitas un socio estratégico? Estás en la dirección correcta. Es muy simple. El cliente ingresa su DNI y celular. Y a través de un scoring, determinamos su comportamiento crediticio y la capacidad de pago. Luego elige la cantidad de cuotas que más le conviene e ingresa algunos datos adicionales. Al momento de confirmar la operación, el préstamo se acredita en su cuenta en forma automática y recibe toda la documentación. Muy fácil. El procedimiento del cobro también es simple. Nuestro sistema envía al banco los datos para el débito en la cuenta del cliente. El banco devuelve un archivo con el detalle de lo cobrado y deposita en una cuenta el total recaudado. En el sistema se imputan en forma automática las cobranzas y se administran los préstamos. LOAN te transforma. ¿Qué estás esperando para elegir nuestra solución? División Informática. Líderes en desarrollo de software para el mercado financiero y de cobranzas. LOAN te transforma.